No se queda mal ¿Qué vaquero? No me ha hecho coro, tato No me está danse y pico A ver el tocón del mando con los tíos La canción que le va para borrío Le va con todo el cuerpo en el malo mario Que yo te diga que yo soy el tígeral Hombre de control, rayando a todos los míos No sé, claro que yo no para borrío Hombre de control, no es el malo mario Que yo te diga que yo soy el tígeral Por cierto, tú tienes nada más que blanco Tú pienso que vaquero Tú llevas de la lina Yo tragué todo el pan Cuando el primer pulga de un pudito Yo estoy desde Caraguito Haciendo el show Veniendo, peleando, borracho, me tío Haciendo el signo con tu flor de tiguerón La calle que tú cogiste fui visible parón No me dejo, no tengo sufrita Hace chavacado el puerico el ritmo que apita Haciendo, transar, serenito, borracho, señorita Yo te estoy por tener una lengua de mamita Y tú te vas a conocer lo que tu boca de mí Pero aquí hay un pulmón, pulmón, chiquita Todo el día para hacerle daño con mi boca Odio, pete, sé, a mí, todo moja la espera Conviente la cosa, esa se me pate Pero no me queda la libertad Soy que ya es un paquero que no me ha hecho un moro con el hermanito, yo le quiero un abrazo, un rey, traigo, los hombres que están... Compa de cotorra, y ando con los niños, tan claro que yo no para morir, no me de cotorra, suerte pa' los majes, y yo me dije que yo soy tigeraje, compa de cotorra, y ando con los niños, tan claro que yo no para morir, no me de cotorra, suerte pa' los majes, y yo te dije que yo soy tigeraje. ¡Gracias!